Quiero comenzar mi intervención reivindicando nuestra Constitución y a la máxima autoridad del Estado y símbolo de la unidad y la continuidad histórica de España, nuestro rey, don Felipe VI. Y lo quiero hacer frente a los ataques que sufrió en esta Cámara por parte de los radicales que sustentan la candidatura de Pedro Sánchez. También quiero rendir homenaje a todas las víctimas del terrorismo que fueron ultrajadas ante ayer aquí mismo, porque ellas son las protagonistas de la historia de nuestra libertad. Son héroes de manos blancas que pusieron en pie a toda una nación que algunos pensaban dormida. Y eso nos obliga a defender su legado contra cualquiera que pretenda dañar aquello por lo que murieron, que fue la España de la libertad. Oír hablar a los albaceas de ETA, de autoritarismo, de terror o del último tren, en un hemiciclo en el que solo cabemos la mitad del número de personas que ellos asesinaron, produce una nausea infinita, como ayer denunció José María Mújica, familiar de una de sus víctimas y, por cierto, también de la de los trenes, los nazis, no los que hacía referencia la portavoz de Bildo. Señor Sánchez, la democracia española ha tenido dos grandes enemigos, los terroristas y los golpistas. Sin embargo, hoy les ha puesto nuestro futuro en sus manos al coste de desmembrar el Estado y liquidar el socialismo constitucional. Cuando lo único que se pretende resistir a cualquier precio, se termina pagando el precio más alto con tal de resistir. Tanto como convertirse en el caballo de Troya que meta en el gobierno de España a los que se han conjurado esta semana para destruirla tal y como la conocemos hasta ahora. Lo que hoy se somete a votación no es el gobierno que eligieron los españoles, en las urnas, sino exactamente el contrario. Porque usted forzó una repetición electoral con el solemne compromiso de no depender de la ultraizquierda, los separatistas y los batasunos. Y hoy, señor Sánchez, nos los trae de socios sin dar ni una sola explicación por su engaño masivo a los votantes españoles. Mintió sabiendo que si decía la verdad perderían las elecciones. Ese es el estigma con el que nace este gobierno contra España, el más radical de nuestra historia. Es tremendo que usted asuma una contradicción entre democracia y legalidad, cuando sin Estado de Derecho no puede haber democracia y cuando la ley es el precio de la libertad y la libertad es el premio de la ley. En democracia votamos para hacer leyes que protegen nuestros derechos, pero no se puede votar para dejar a nadie sin sus derechos. Debería saber que no hay más poder legítimo que el que las leyes otorgan, pero el nacionalismo pretende convertir su delito en su fuente de derecho y de poder. Y usted se lo ha consentido para seguir en el poder. En España, señor Sánchez, no hay más excepción a la democracia que la que representan sus socios ultras. Porque ultra es quien atenta contra la legalidad, la igualdad, la tolerancia, la propiedad privada, el libre mercado, la libertad individual y de prensa. Y todo eso es contra lo que sus aliados quieren atentar. Ultra es quien rebasa los límites y usted no ha dejado de hacerlo. Ultra es usted y todos los que la apoyan. El hábito lo hace al monje. Y su disfraz de moderado se le ha caído con todas sus mentiras. Señor Sánchez, su única patria es usted.